Ya precisábamos que en este tema colabora, es invitado en el disco una parte de mí, La Luz que das, Vladi, el Continuo. Está incluido en este disco que Abel Geronés presentará al público el 25 de agosto, aunque en tus presentaciones habituales compartes algunos de los temas ya. Sí, sí, cómo no. En las presentaciones habituales casi nunca me falta Vladi. Vladi, hemos hecho el tema ya dos o tres veces, que realmente durante el año pasado no me presenté mucho, porque estaba muy enfocado en conseguir la licencia del disco y eso. Pero bueno, Vladi sí ha hecho el tema en la televisión, lo hizo conmigo, lo hicimos aquí en el pabellón Cuba, y es magnífico la energía que emana de él, ¿no? Por eso es que no pude escoger un intérprete mejor para... ¿Y no te ha preguntado todo el trabajo gráfico que acompaña al disco? Sí, casualmente el diseñador es Alexander Benavides, un amigo personal mío, con fotografía de Arnie Padrón y dirección de arte de Pepe. Entonces, el trabajo de diseño va a ser con un corte vintage. O sea, el trabajo de mesa está hecho, pero tenemos que hacer la sesión de fotos y todo eso. Las fotos las vamos a hacer en función del diseño. Sí. Por eso es que buscamos un director de arte también para que nos ayudara. El trabajo está muy bien pensado. Yo no tenía claro lo que quería con mi imagen, porque realmente lo mío es la música. Me sacas de la música y soy... Sí, pero tienes que pensar, ¿no? Entonces, decidí buscarme un equipo que estuviera bien por penetrar. Además, una parte de ti va a ser siempre un disco que las personas recuerden, aunque tengas después siete. Es mi ópera prima y yo creo que es el disco que más trabajo me va a dar en la vida. Realmente fueron dos años de trabajo ahí, arduo, pensando todo el tiempo, generando ideas, variantes para lograr llevar a feliz término el disco. Entonces, por eso decidí buscarme un equipo multidisciplinario que me ayudara y que me apoyara para que la imagen estuviese a la par de la música. Estoy muy satisfecho con el nivel musical que tiene el disco. Cumple con estándares de calidad internacional, la verdad. Y entonces no quiero que la imagen se quede atrás, porque estamos al lado de audiovisual. Entonces, de eso es de lo que va. Vamos entonces a complacerte en la música, ya no con temas tuyos, sino con otros que te gusta escuchar de vez en cuando en casa. Mira, el Manuelito me estaba preguntando y me decía, dime, intérprete, que tú consumas, que tú escuches. Yo, música en español, escucho poca, la verdad. Yo sé que te gustan mucho los temas de Alejandro Sanz. Alejandro Sanz es Dios para mí, ¿ya? Pero bueno, de ahí, fuera de ahí me gusta mucho Jorge Dressler, Julieta Venea. O sea, escucho, no te voy a decir que escucho directamente a Sabina, ni a Silvio, ni a Pablo, porque no lo hago, no lo hago. Me llegan de manera indirecta, porque veo de fuentes que fueron llenadas por el caudal de ellos. Claro. Entonces, la música que escucho es esa, realmente escucho mucha música en inglés. Alicia Keys también es la otra cara de la moneda. Si Alejandro Sanz está por un lado, Alicia Keys está por el otro. Y me encanta, Manuelito. ¿Cómo hacemos entonces? ¿Con qué complacemos? ¿Con Alicia Keys? Perfecto. Vamos a escuchar ahí un tema de Alicia Keys y espero que a ustedes les guste. New Day. Y luego hablamos de las colaboraciones con otros músicos, con otras agrupaciones. A Belgeronés, a buena hora. A Belgeronés, a buena hora.